A ver... Luego, me voy a poner 35... Ah, yo es que quiero conseguir... Eh... O ya con el caballero, tranquilo. A Jaime, que cuando gana una partida te dan... ...más visto. Claro. Porque lo he tenido. Una ha salido ya. Ha tardado. Mire, esta era Juan Antonio. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Cuál es algoENDO? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que ir en la escopetilla, píllatela. Mira. Vaya, la habitación. ¿Estás llevando mi escudo? Aquí hay uno. ¿Por qué pillaste este? Píllate este mini escudo. Yo llevo cuatro, las vendas. Pues ahí en la casa es en el garaje y otro, píllatela. Llévate tú las vendas, por favor. Llevo un solvete y un botiquín. No, no, no. Estoy muerto. ¿Dónde? Me cago en su puta madre, tío. ¿Dónde? LaоВatyra. No, no, no. ¿Y a la otra? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antonio. Gracias.